¡Hola a todos! Aquí Abel en el primer capítulo de Batman Arkham Asylum. La edición se llama... Retour to Arkham, el juego Arkham Asylum. Tengo que buscarlo. Asylum... Asylum... Y vamos al lío porque hace meses que prometí esta serie. Y quiero hacer de paso una prueba de ver cómo se graba este porque se me pixela un poco el otro juego pero no me pasaba tan vasto en el Borderlands. Y quiero ver si es que han jodido la aplicación de grabación con alguna actualización o tal. Y luego en el móvil yo lo veo bien. Solo se nota si lo amplificas mucho la pantalla. Y yo creo que quiero pensar que es ese juego en concreto porque en Bioshock tampoco me pasaba tan vasto, ¿sabes? Y luego esto se supone que es una remasterización del juego del Batman Arkham Asylum. Subtitulos sí, continuar... La pantalla inicial se veía muy fea, ¿eh? Por cierto. Los enemigos son más fuertes y descubren mejor esconditos de Batman. No hay ningún indicador de ataque para ayudarte en los combates. Tienen esos jugadores, pero te van a jugar un difícil. Que ya me lo he pasado y me moló el juego. A ver, cuesta, depende de la escena en la que estés. A ver, cuesta, depende de la escena en la que estés. Estos juegos son una pasada. A mí me descubrieron... Me descubrieron a Batman. Como tal. ¡Atrás, idiota, tengo una bomba! ¡Wow! Vuelta al manicomio, joder. Me tengo que repasar el tatu. Que quedan un poco mal las alas de Batman, de Batman Beyond. ¿No le puedo subir más el volumen? Ah, sí. Vamos a ver si grabo una media horita, chicos. Y es que este juego es una pasada. Y el City también. Un pasote. El Origins, un poquillo más flojo, pero a mí me gustó. Y el Batman Arkham, el Arkham Knight, el más flojo. Pero son fieles a los cómics y la verdad que me encantan. Vamos a ver qué tal está remasterizado. El doblajo es increíble. ¡Eh, Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echas de menos! ¡Collo payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo. ¡De verdad! No me importa andar. ¿Te han apretado? No, que me arrugas el traje. ¡Saca de aquí a ese degenerado asqueroso! Alcaide, algo no encaja. Me voy con él. Recepción de tratamiento intensivo. Sí, señor. Le está esperando en admisión. Ha llegado justo antes que usted. A Sarfi le encantan las cámaras. ¡Eh, Sarfi! ¡Me está sacando el lado bueno! ¡Pero qué digo! ¡Todos son buenos, ¿verdad? ¡Ah, la verdad que se ve bastante bien! ¿Cómo se escapa otra vez? Pero tener los apoyos para presentar... ¡Mira cuánta seguridad nueva! ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciencia nuevo en el área de tratamiento intensivo. Todo el personal que no sea especial deje evacuar la zona. ¡Siempre da gusto volver a mi preciosa... ¡Mierda! La verdad es que se ve muy bien. ¡Mierda! 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 ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista. Es mucho más... Tengo roja. Múltiples objetos prohibidos. Quiero que volváis a registrar al Joker. Eh... No es el paciente. Es... Uuuu... ¿Qué intentas colar aquí, Batman? Cuenta, cuenta... Patarax... Patgarras... Uuuu... Pataperitivos... ¡Luz verde para el Joker! ¡Abrid la puerta! ¡Sacadle de ahí! Seré yo, supongo. Iré con cositas. ...en todo momento. No le perdáis de vista. Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash. Y hablando de tiempo... Patita... Eso que oigo es un cocodrilo. ¡Jijijijijijijiji! ¿Qué pasa, doctora? Apústeme para mañana a las cuatro. Tenemos un curso de mañana. Madre mía. Es que no... No quiero... Dar detalles. ¡Uuuu! ¡Es mi prograta favorito! ¡Soy un alcalde idiota! ¡Jamás es camarada! ¡No! 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 ¡Joker! 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 ¿Sabes ya lo de Blackgate, jefe? ¡Joker! ¡Eh! ¡Nos vemos pronto, jefe! ¡Cállame! ¡Sigue andando! ¡Joker! ¡He dicho que te calles! ¡Ya! ¡Misas son fronso! ¡Mis chicos podrían haber salido heridos! ¡En aquel desgraciado incendio! Tengo que revisar a su preso, agente Bows. ¡Está bien! ¡Pero dése prisa! Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves. Probablemente en las últimas dos horas. Parece que... ¡Joker! 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 Estos intensivos. Tengo que ver. No en tránsito. Sistema de pacificación activo. Sistema de pacificación activo. Tiene prisa. Para mirar a la puerta. Para mirar a mandar. Para mirar a mandar. Ya habéis oído a la señora. Nos mandan a otro pirado. Es... Es que la puesta en escena de este juego es increíble. Ya veréis, ya veréis. ¡Oh! Entonces debe de ser uno de los guardias. ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? Sí. ¡Prepárate! ¡Preparados! ¡Tened las armas preparadas en todo momento! ¿Qué haces? ¡Ya tengo tu olor, Batman! Mamán, te voy a casar. Un collar de juguete lo impedirá que te mate el Batman. Te haré pedazos. Te comeré tus huesos. No me dejan moverme. Por cierto, tengo que comprarme unos zapatos. Venga, sube. La voz es muy buena. La voz de Batman y la de Joker increíbles. No te creases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! Oh, Frankie. Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter en el río. Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho. Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. ¿Qué hijo de puta? ¿Caja de cerillas? ¿Esa era la respuesta que querías? Todos los pacientes deben entrar en contacto con los presos de la cárcel de Blackgate. Su presencia en nuestra institución. ¿Qué está haciendo? ¡No te muevas! ¡Coge una linterna! ¡Enfócale con una luz! Pues básicamente no. Y acordaros de esta escena, de todo, porque ya veréis, ya veréis. Los intensivos están ahora en rojo a luz. ¿Has vuelto? Mataste a tres de mis hombres cuando te escapaste de aquí. ¿Solo tres? ¡Ja! ¡La próxima vez me esforzaré más! ¿Qué tal si voy a por los cien? ¡Gordon! ¿Qué haces aquí? Una noche larga, Jim. Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. Esperemos que sea la última que pasamos con él. Sí, tienes razón. ¡Alto ahí! Lo siento, Batman. Solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. ¡Jejeje! ¡Creo que se refiere a ti, murciélago! ¡Ven a vernos, Batman! ¡Aquí siempre eres bienvenido! ¡La verdad es que da gusto volver! ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esa no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debe estar. ¡Levanta! ¡Ahora! ¡Joker está suelto! ¡Avisa al alcaide! ¡Se nos va, doctor! ¿No puedes respirar? Celdas de retención. ¡Señoras y mirados! ¡Les pido disculpas por esta interrupción de su programación habitual! ¡Hasta hace unos segundos! ¡Voy a matar a todos los de esta sala y luego ponerme a ver dibujos animados! ¡Entonces vuelve! ¡Ya sabéis como me gusta tener un poco cautivo! ¡Joker! ¡Voy a gustar! ¡Joker! ¡Voy a pulverizar! ¡Joker! ¡Voy a pulverizar! ¡Voy a pulverizar! R2 y cuadrado o algo así vale, es R2 y triángulo y luego en toda la cabeza hecho mierda me encanta, tío, me encanta Batman, tío vale vale tú cuentas ¿qué? nada, jugar un poco a Batman ayer descubrí un libro que pensaba que no tenía en la estantería, o sea que libros tengo para todo el año vale, ¿qué es? claro que sí vale ahora que no está él ¿pero la pasta sí o no? ¿hago pasta también? nada, eso y poco más, ¿no? y pasta por ahí vale vale ahora nos enseñan a apuntar batalános porque el modo difícil, no sé si llega a jugar difícil ¿qué? sí, que tampoco sale nanito ¿y eso? ¿qué hay puntas? se lleva dos puntas de par bueno, me voy a la compra pues los juegos de Batman están muy bien porque el universo de Batman enseña mucho sobre psicología, filosofía, sobre el crimen y tipos de crimen en Batman se divide todo en dos tipos de criminal el criminal que no está loco y que es malo y ya está, como los mafiosos como el pingüino por ejemplo y luego otros que están locos y cada uno tiene una enfermedad y una peculiaridad Joker por ejemplo es uno de esos locos que simplemente hace lo que hace por diversión luego está... bueno a medida que los vayamos conociendo lo enseñaré porque en este juego hay muchísimos... muchísimos villanos y eso es una de las cosas que mola porque me ayudó más a conocer a Batman y eso es una de las cosas que me ayudó más a conocer a Batman todos los pacientes deben tomar de su medicación a las horas indicadas todo el día las dos y tres alerta, fallo de seguridad en nivel B3 alerta, fallo de seguridad en nivel B2 alerta, fallo de seguridad en nivel B8 alerta, fallo de seguridad en nivel B4 con el X corremos y también hacemos la goltereta alerta, fallo de seguridad en nivel B6 alerta, fallo de seguridad en nivel B4 wow, esta te va a doler alerta, fallo de seguridad en nivel B4 alerta, fallo de seguridad en nivel B4 alerta, fallo de seguridad en nivel B2 alerta, fallo de seguridad en nivel B8 alerta, fallo de seguridad en nivel B1 alerta y luego hay muchos easter eggs también que hacen referencia a cómics o a cositas desafío desbloqueado tratamiento intensivo Eso es nuevo No, me encanta la cara que tiene Es como entre bien hecho y de coña Tío, ahí Planto serie con esos morritos Batman Batman, vamos a hablar con este tipo primero Porque también hay como misiones secundarias ¿Qué ha pasado? El Joker ha escapado Tienes suerte de estar vivo Ha tenido que irse por aquí La puerta está atascada Voy a intentar abrirla Necesitamos ayuda en pacificación Repito, necesitamos ayuda en pacificación ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman ¿Hola? ¿Dónde están? Ahí atrás, ¿necesitas ayuda? No, trabajo mejor solo ¡Sas está libre! ¡Oh Dios, tiene a Mike! ¡Oh! Franklin, ¿puedes oírme? No Si me oyes, la ayuda viene de camino Vale, vamos a seguir gente Y mira, por ejemplo Bueno, es que ahora acabamos de empezar, ¿vale? Pero vas aquí Y aquí te sale la biografía de cada personaje Su historia y tal Y ahora no, es Así Vas cambiando con cuadrado Hecho, nombre real, no sé qué Información en general Y luego hay villanos que conozco más Porque no me he visto entera toda la serie de Batman Lo tengo pendiente Pero es una de esas series que empecé en los 90 Luego vi las películas Y luego, más allá de eso Me estoy leyendo cómics los últimos meses Me he leído ya tres o cuatro Pero lo que más me ayudó a comprender a Batman y su universo y sus villanos Ha sido los juegos Porque salen muchos Y eso es lo que espero con el último juego de Spider-Man Que de momento he visto que sale Soccer y alguno más Que era un juego de Spider-Man a la altura de la serie Que salgan los villanos más tochos Y que esté bien hecho el juego, ¿vale? Porque el que grabé no estuvo mal Pero no salieron los más importantes La verdad me decepcionó un poquito Y era una continuación de una película que no estaba mal Pero que está lejos de ser lo que a mí me ha molado Gracias a Dios Es Sash Tiene a Mike Y tiene atado a la silla Sash ha vuelto completamente loco Espera aquí No puedes Como vea que alguien intenta acercarse Matará a Mike No me verá Este es Sash Este es el primer lunático Al que conocemos aquí en el asilo Es el famoso Sash Que tiene la peculiaridad De que De que cada vez que mata a una persona Se hace un corte En su cuerpo Y dice Para contar cuántos ha matado Basta Él no te ha hecho nada Suéltale Sash tiene a mi amigo Le va a freír Pasa algo Por favor Manténle ocupado Tengo que colocarme detrás de él Tengo que acercarme Mira Biografía de Víctor Sash Víctor Sash Es considerado un anténtico sociópata Tuvo una vida fácil Pero aún así Se convirtió en un asesino en serie Sin criterio a la hora De escoger a sus presas Lo único que le importa Es llevar la cuenta de las muertes Disfruta colocando los cadáveres De sus víctimas En poses aparentemente vivas Antes de cortarse una muesca Por cada una de ellas En su propio cuerpo Tiene reservado un hueco especial Para Batman Nombre real Víctor Sash Criminal profesional Gotham City Ojos azules Pelo rubio Altura 1,73 metros Peso 68 Primera aparición Batman Shadow of the Path Number One Junio de 1992 Atributos Psicopata sin el menor aprecio Por la vida humana No sigue ningún patrón al matar Lo cual dificulta su seguimiento Necesidad compulsiva de matar El Joker Historia Joker es un supervillano demente y homicida Su piel blanca, pelo verde y labios rojos sangre Anuncian la naturaleza caótica Que subyace bajo ese aspecto caricaturesco El autoproclamado príncipe payaso del crimen No tiene superpoderes Pero cuenta con una capacidad increíble para la violencia Y gran habilidad para desatar el caos Con frecuencia Urde elaborados planes contra su archinemigo Batman Nombre real desconocido Profesión criminal profesional Base de operaciones Gotham City Ojos verdes Pelo verde Altura 1,83 Peso 73 Primera aparición Batman Batman No.1 Primavera de 1940 Atributos Maníaco Homicida Incorregible Sin un diagnóstico psicológico preciso Sorprendentemente fuerte en el combate cuerpo a cuerpo Su pasado es desconocido Algunos informes contradictorios y sin confirmar indican que fue en cómico fracasado Un ladrónzuelo y un hombre con una familia rota Emplea varias armas mortíferas A menudo basadas en objetos de broma para fiestas Con frecuencia usa una tosina que estira su cara Que estira la cara de la víctima Hasta dibujarle una sonrisa de payaso como la suya Y causarle la muerte Pues aquí tenéis un par de ejemplos ¿Vale? Porque luego está el Sharp Lleva tres años dirigiendo a un psiquiatra Bla 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 Dedicado su vida a devolver al cordero Bla 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 Este no es muy interesante Barbara Gordon ya la conoceréis seguramente Si sabéis un poco de Batman Hija de Jim Gordon Y Oráculo Después de que Batman le rompiera De un balazo Después de que el Joker la dejara inválida De un balazo En la cadera O la parte de No sé si por delante o por detrás Por la espalda Pero bueno Creo que salía en la broma asesina O en otro cómic Esa situación Y luego se convirtiría en Batman Bueno, antes era Batgirl Y ahora es Oráculo Y bueno, Batman ya lo conocéis todos Cuando tirotearon a sus padres en su presencia El joven Bruce Wayne El joven Bruce Wayne se propuso liberar a Gotham City del elemento criminal que cegó sus vidas Se adiestró a fondo para alcanzar la perfección física y mental Además de estudiar artes marciales, técnicas de investigación y psicología criminal Disfrazado de murciélago para explorar los miedos de los malhechores Batman luchó contra el crimen con la ayuda de accesorios y vehículos especializados Opera desde su batcueva secreta bajo la mansión Wayne Bruce Wayne Director ejecutivo Filántropo Gotham City Azules Negro 188 95 Detective Comics Number 27 Mayo de 1939 Insuperables capacidades físicas y mentales Arsenal de dispositivos, vehículos y tecnología avanzada Inventor Detective Inteligencia de un genio Experto en casi todas las artes marciales conocidas Adiestrado en todos los aspectos de la criminología Dominio de las ciencias físicas Ah, no, aún no la he visto, hermano, pero la veré Memoria fotográfica Maestro del disfraz Experto en informática Joder, cuántas cosas, ¿no, Charlie? Adiestrado en técnicas de emboscada y espionaje Experto en huidas Claro ¿Os gusta esta forma de narrarlo? Por el suelo me debería llegar Así que me mantendré en alto Bueno, os presento el modo detective Desarmados 1 Así veis a la gente La mayoría de las veces voy a luchar con esto activado Patada planeando Arreglado Que alguien vuelva a meter a este animal en su celda Rescate impactante ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? ¡Ah! Hola, Batman Soy Harley Quinn ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? ¡Ah! Tengo algo que enseñarte ¡Un segundo, Batman! Estoy sustituyendo al viejo El viejo ¡El viejo Sharpy está más contento que nunca! Por si no te has enterado Hoy es la gran vuelta a casa del Joker Y tú eres el invitado de honor Te doy una oportunidad para que te rindas, Quinn Me tiendas, Batman Pero no cuela Ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico Bueno, en teoría son matones del Joker Que vienen de Blackgate Pero te haces una idea ¡Hasta luego! Batman, ¿estás detectando esto? Oráculo, estoy aquí El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red Controla el sistema de seguridad Seguro que lo ha aislado de la red Y eso no es todo Todas las comunicaciones de la policía Dicen que ha colocado bombas por todo Gotham Dice que las hará detonar Si alguien pone el pie en la isla de Arkham Por ahora lo están ocultando Pero la noticia saltará en cualquier momento Es mentira Es solo un engaño para mantener a la gente alejada ¿Cómo lo sabes? Le conozco La sala está cerrada No puedo abrir la puerta Estamos atrapados Prueba con la radio Desde control deberían poder cerrar la puerta Harley se cree que me tiene atrapado en esta cámara Nunca fue muy lista Debería escanear la sala Buscar una salida Ya voy Ya voy Ahora te escucho tío Que estoy aquí grabando el Batman Tío Estoy grabando un poco Y luego por la tarde me pongo a saco con la mierda esa Que día os vais a lo de las prácticas Ya empezáis pronto ¿no? Pues si es mayo os iréis pronto Pero bueno Que a muy a malas tío En verano en cuanto acabe Ya debería poder quedar tío Voy a buscar curro Pero voy a buscar un curro Que me sobra tiempo Para quedar con vosotros ¿Sabes? Vale Llevamos casi media hora Debería escanear la sala Buscar una salida ¿Qué quieres? Ahí hay una salida Vale Le tengo cubierto Es impresionante la verdad Saz acabará rehabilitándose Estas cosas llevan su tiempo Este paciente será difícil de curar ¿En qué basas esa opinión? En el hecho de que tiene cientos de heridas autoinfligidas en su cuerpo Una por cada una de sus víctimas Nunca he pensado que pasará cuando se quede sin piel que marcar Estoy convencida de que responderá el truco Tratamiento antes de que eso suceda No se obsesione tanto con su tratamiento Como para convertirse en su último corte Ya ves Tío, es que estaba mirando esto por detrás Y yo, qué grima me da esto de la sangre Es que tío, yo juraría que por aquí Me hace toda la gracia porque A ver Bueno, esta vez no hemos hecho mucho ruido Pero es en plan Un juego de sigilo Batman, te paso a la frecuencia de radio de los guardias ¡Sí! ¡Alfretos de Blackgate! ¡Junto a la caldera! ¡Y es ese que está detrás de ellos! ¡Es mío! ¡Es Joker! ¡Está libre! ¡¿Cómo se ha escapado?! Lo siento, no funciona Las comunicaciones vienen y van como locas Esto no me gusta Seguiré intentándolo Quería destruir la La pared Pero igual no lo tengo aún Los trofeos de Rielder son muy importantes en los trofeos Bueno, en todos Porque te dan más o menos datos de Biografía de personajes Rielder Historia a causa de su necesidad Obsesivo-compulsiva de llamar la atención Edgar Nygma Está empeñando en ser el más atrevido de los criminales de Gotham Urtiendo una elaborada serie de pistas y acertijos en torno a sus crímenes Vandona ha demostrado ser un digno adversario capaz de deducir los planes de Rielder Pero Nygma ha estado asesinado con maquinar un misterio que ni siquiera el Caballero Oscuro podrá resolver Eddie Naston, alias Edgar Nygma Criminal profesional Gotham citiado Azules, Castaña, 1-85-83 Detective Comics, número 140, octubre de 1948 Auténtico genio Siente la necesidad de poner a prueba su ingenio contra las fuerzas del orden Dejando pistas de los crímenes que planean Necesidad compulsiva de atención A causa de su necesidad O sea si vamos a hablar Y luego tenemos a Harley Quinn La novia del Joker Psiquiatra de Arkhan Encargada del tratamiento del Joker La doctora Harley Quinzel se obsesionó con su paciente Y llegó a creer que estaba enamorada de él Le ayuda a escapar del aislamiento y adoptó su propia identidad criminal Como Harley Quinn Quinn es violenta e impredecible Y su única motivación Aparte de causar el caos Es conseguir la aprobación de Joker A causa de la naturaleza cruel y voluble de esta Y ya no deja de ser otra de sus víctimas Aunque una muy peligrosa Harley Quinn ser Que unión profesional Cotton City Azul Es rubio Unos 70 64 kilos Bueno Harley Quinn Bueno Octubre de 1999 Batman Harley Quinn Número 1 O sea que salió bastante tarde No es un personaje Curioso Sorprendente Fuerza y aguantabilidad Ginástica superior Absoluto Desprezo y probabilidad humana Al igual que yo Que es una psicótica Homicida difícil de clasificar Vamos Batman Tú puedes Vamos Bruce Bruce o Batman ¿Cómo quieres que te llame? Pasillo de procesamiento Pasillo de procesamiento Besonado Batman Ahora mandamos nosotros Alegra Salas de descontaminación Robocinas detectadas Nadie puede entrar ni salir Maldita sea Están atrapados ahí dentro Joder ¿Qué es eso? La dulcita Joker Escuchad La sal está llena de gas venenoso Todo el que se quede aquí Morirá ¿Vas a entrar ahí A ayudar al Batman? Esa es la idea Esto no es un simple intento de fuga Joker tenía esto planeado ¡Ayúdame! Por favor, ayúdame Te vas a poner bien Quédate Vale, lo vamos a dejar aquí Gente, así veo si se ha grabado bien Y seguimos, ¿vale? Si no, lo tendré que grabar desde el PC Así que nada Espero que os haya gustado El primer capítulo Darle a like Favoritos Suscribíos Y nos vemos muy pronto Con más Batman Arkham Asylum Y con Nier Automata Hasta luego, gente Y con Nier Automata 되게 good El primer capítulo Espeuta